Green Lantern, Green Lantern Objetivos acercándose a la baticueva No sé si me agrada tu actitud Bueno, no me agrada tu rayo amarillo Eso fue bajo Comiencen Comiencen Debes sentir más pasión Debes sentir más pasión Quítate el anillo, Hal Eso no sería divertido Green Lantern, Ghana Green Lantern, Ghana Green Lantern Green Lantern